El Caimito Morado El Caimito sigue abandonado En la lucha social de la fruta No se ha podido lograr Que la malanga entre en la aristocracia Una injusticia social Que la malanga entre en la aristocracia Una injusticia social Y sin embargo me gusta, me gusta Me gusta la malanga Y sin embargo me gusta, me gusta Me gusta la malanga Que la malanga entre en la aristocracia Que la malanga entre en la aristocracia Que la malanga entre en la aristocracia Mira malanga amarilla, las colas de Guinness Que la malanga entre en la aristocracia A la aristocracia le gusta la malanga Que la malanga entre en la aristocracia La malanga entre en la aristocracia Que la malanga entre en la aristocracia Oye malanga pa' aquí, mira malanga pa' allá Que la malanga entre en la aristocracia Malanguita, la malanga 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 Malanga